Cuando entras a la cancha, se te olvida todo, y vienen los hachazos. Te olvidas de tu compadre, por el cual te sacrificas siempre. Nos olvidamos todo, y galleteamos sin piedad a nuestros panas. Aunque hagamos hasta el ridículo por ellos. En la cancha, no somos hermanos, somos guerreros. Sin importar lo que hemos hecho. Pero cuando el partido termina, la rivalidad se queda en la cancha, y la amistad vuelve, y vuelve la alegría de estar juntos. Disfruta esta edición de Latas Futboleras, y que la alegría nos siga uniendo después de cada partido.